Bueno, ya ustedes conocen a Alejandro Cardona, ¿no? Colombiano, joven, ha hecho una pequeña fortuna invirtiendo en la bolsa, da conferencias sobre cómo crear riqueza. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias, estimado Jaime. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, estimado Jaime. Un privilegio siempre estar acá contigo. Lo mismo digo, lo mismo digo. Cuéntanos, ¿qué traes en mente, en cartera? ¿Estás, me parece, preparando a fines de octubre algo? Sí, señor, tenemos el seminario Creando Riqueza en octubre 20 y 21. El último seminario fue algo maravilloso. Vinieron personas de todos los estados, gente que viene de otros países, porque los latinos se están dando cuenta de que si uno vive en este país es para prosperar, es para vivir con dignidad. Muchas otras culturas, hay veces a los latinos los tratan mal muchas cosas. Y yo pienso que hay un momento en que los latinos sepamos que tenemos las mismas oportunidades que las demás culturas, que los mercados financieros. Hay muchas formas de hacer dinero y de prosperar en este país. Incluso si no has terminado la universidad, incluso si no has ido al colegio, ¿no es cierto? Sí, porque hay un tipo de educación que es la educación académica, la otra es la educación profesional, y la que muy pocos tienen es la educación financiera. Hay veces la gente gana mucho dinero, pero también se gasta todo el dinero. Y tú esa educación financiera te la hiciste autodidacta, tú solito, ¿verdad? En la parte del mercado bursátil, sí. Yo, a través de ensayo y error, empecé a probar los mercados financieros. Tuve la oportunidad a los 25 años de manejar un fondo de inversión de los más grandes en Colombia. Luego ya dije, si yo estoy haciendo esto, yo pienso que lo tengo que hacer para mí. Entonces empecé a hacerlo y poco a poco me fui desarrollando diferentes técnicas, modelos económicos con supuestos, con vehículos financieros en el mercado americano. Y es ahí donde yo he aprendido a interactuar con esas acciones como Amazon, Netflix, Facebook, el S&P 500, y me volví como muy especializado en el S&P 500 aquí en los Estados Unidos. Y he desarrollado diferentes estrategias que están en los seminarios, en los libros. Y esto ha cambiado la vida de personas impresionantes, los latinos, de todas las edades, no interesa si son hombres o mujeres, no importa el grado académico. Porque cuando yo vi estas materias en la universidad, todo era muy complicado. Yo era uno de los mejores estudiantes y yo no entendía. Entonces yo creo que el problema no era yo. Y el tema es que... A veces el problema es el profesor. El profesor. Entonces yo explico todo muy sencillo. Soy una persona muy práctico y muy al punto. Entonces esto ha cambiado la vida de personas en todo el país, estimado Jaime. O sea, viene gente de todos los estados. Hace poco recibí, la semana pasada lo mostré públicamente, un mensaje de texto de una persona que tenía hasta dificultades para caminar, problemas de sobrepeso, la edad, todo. Y ella empezó después de su entrenamiento en inversiones. Abrió una cuenta con mil dólares y dos semanas después la tenían ocho mil dólares. Entonces cuando yo veo algo así, yo digo, estamos haciendo lo correcto. Es decir, estamos abriéndole las puertas a los latinos para que no le entreguen el dinero a otras personas y lo roben, como ha ocurrido por décadas. Sino que las personas aprendan a manejar su dinero, sus finanzas, y que entiendan que así seamos latinos y vengamos de países que de pronto no son los más prósperos, sí estamos en el país más próspero y tenemos que hacer las cosas bajo las reglas de estos mercados y del capitalismo como tal. Nunca es tarde para educarse financieramente. Nunca es tarde. Nunca es tarde para creer en uno mismo, pensar en grande. Pensar, yo no he nacido para ser pobre, yo me merezco una vida mejor. Ahora, eso no va a llegar solito. Exacto, hay que entrenarse. La riqueza no llega solita. Hay que ir a conquistarla. Exactamente, hay que cambiar todos los paradigmas que tenemos en nuestro cerebro. Hay que entrenarnos, porque muy pocos han sido entrenados para generar riqueza y crear riqueza. El seminario Creando Riqueza es el mejor entrenamiento financiero, es el seminario más reconocido a nivel nacional. Somos el único seminario que tiene un programa de televisión, tenemos libros, tenemos entrenamientos, y esto está a disposición de todos los latinos que quieran salir adelante. ¿Y el próximo es el 20? El 20 y 21 de octubre deben ingresar a la página seminario creandoriqueza.com o llamar al teléfono que sale en pantalla. Es una oportunidad invaluable, es algo que hay que hacer definitivamente como latinos para llevar nuestras finanzas al siguiente nivel. Gracias, de corazón. Haces un gran trabajo, ya sabes... Soy Marilita.